Cada 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata, se trata de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico precoz de este cáncer y las posibilidades que existen actualmente para su tratamiento, ya que diariamente mueren aproximadamente 17 hombres en México por cáncer de próstata. Debido a que persiste una débil consulta de prevención y solamente 4% de los varones se somete a exámenes de detección temprana. Este es el tipo de cáncer más frecuente en la población masculina, pero la falta de diagnóstico oportuno deviene de que el 70% de los pacientes sean atendidos en etapas tardías. De acuerdo a datos de la Sociedad Mexicana de Urología y la Secretaría de Salud, cada año mueren más de 5.000 mexicanos por esta enfermedad, que afecta principalmente a los mayores de 45 años. La glándula prostática segrega parte de la porción líquida del semen o fluido seminal producido por los testículos. El cáncer de próstata normalmente comienza en la parte externa de la glándula prostática y se limita en sus comienzos a la propia glándula. La mayoría de los pacientes con este tipo de cáncer pueden vivir durante años sin problemas, pues como muchos otros tumores malignos, evoluciona de manera silenciosa hasta etapas avanzadas. Exámenes regulares son la clave para detectar el cáncer de próstata a tiempo, para atenderlo y salvarle la vida al paciente. MVM Televisión.